Han pasado años desde la invasión extraterrestre, Thea ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza, MW. ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica MW Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. ¡Ahí nos vemos! ¿Y no destruían la muralla otra vez Sebastián? Cielos este tipo tiene la imaginación que yo perdí hace un año. Empecemos existe un manga Spinoff que revela algunos acontecimientos en una realidad donde no atacaron ese día. Pero solo unos cuantos. El mío es más complejo. Ana y Fran se habrían casado. Eren Mikasa Armin Mina Tomás se habrían unido al cuerpo de exploración. Reiner Beto Ani Egin Marco Sasa, Connie Eicrista a la policía militar. Luego pasarían meses Eren habría ido en su primera expedición. Donde casi moriría Talet su poder titán lo salvaría. Ya que no habría estado he estado en el mismo escuadrón que Mikasa para que los alabara. Descubriendo todos que Eren es un titán la noticia lo sacudiría todo. Tendría que reportarlo volviendo a las murallas. Pero al volver se enteran que aparentemente fue perforada. Y así es sus condiciones tienen que evacuar. Se distribuyen. El titán simio entonces se habría enfrentado a algunos miembros del cuerpo de exploración. Viendo que son algo peligrosos y un sobreviviente reportaría eso. Dando dos noticias especiales. El titán bestia y el chico que se puede convertir en titán. Esa noticia era la señal que el triorba esperaba. No lo esperaban más. Secuestran al falso rey y se escapan de las murallas camino a Shinganchina Reiner y Beto. Ani E se quedaría para cambiarse de rama militar al cuerpo de exploración. Y secuestrar a Eren Osdeo en Shinganchina les dice Ani E a Reiner y Beto. Como en la historoa original hubo un juicio donde la custodia la ganó el cuerpo de exploración. Apenas acabó el juicio la nótica el tirán acorazado atacó la capital y se llevó al rey. La misión era recuperarlo pero a medio camino se dieron por vencidos y volvieron Reiner y Beto. Son tomados como dos jóvenes que murieron en el ataque. El titán bestia debe ser un cambainte como Eren asume Erwin y piensan en recuperar Shinganchina y vencerlo para sacar información si se lo legan a topar en el camino aunque en el camino se topan con el titán hembre. Las trampas que estaban hechas para el titán bestia son donde cae Ani E aunque Ani E grita atrayendo un montón de titanes y se libera. En Shinganchina que no estaba tan lejos se sucha el grito de Ani E. C que piensa. Han llegado. Piet va al bosque y salva a Ani E. Llevan al cuerpo de Exploracón a una teampa y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los. Escríbelo en los comentarios chao chao. Siga el camino, deja de llorar, porque las estrellas se desvanecen, no te preocupes, regresarán también. Toma lo que quieras y sigue el camino, deja de llorar.